que voy a hacer? yo voy a hacer la voy a preparar también para la salsa que no diciendo que querían la receta pon atención porque esta es la receta de mi abuelita la abuelita, la tatabuelita la sabe cuanta abuelita la trata esta receta tiene mas de 100 años es la la que quería esta minay viejo pero va a pensar que le vas a echar dos chiles todo se lleva mira tienen que hacer los chiles que no se queme nada porque la otra vez se nos quemaban asados no quemados ahi vamos a estar ahi ya pues dile que nomas va a llevar estos chiles nomas llevan como estos chiles que estan aqui unos serranos no se a lo mejor le echo un jalapeño o no pero llevan los tomates estos estos y tomates ajah estos ya son para el chile relleno que va a hacer mi vieja vamos a hacer unos chiles de relleno ajah y estos los voy a usar tambien para los chiles relleno todos estos tambien ajah ya estan estos ya bien asaditos miren asados no quemados lo voy a poner ahi alla en el plato que te traje cuantos le vas a echar ya y nomas echa los que le vas a echar por unos 20 para que agarre la otra vez yo le eche como 10 esta buena 2 4 5 va 6 7 8 9 10 ahí esta vamos a poner estos a que se hacen tambien y vamos a poner esos ajos a agarran un pedazo de aluminio agarran un pedazo de aluminio ahi esta que luego se van a caer para adentro ahi esta ahi esta son 3 dientes de ajo ahi esta ahi esta mientras tapa estos ahi y ponlos ahi ahi esta ahi esta ahi esta la plantita ahi esta la plantita aqui ya nomas estamos esperando los jitomates que estan si ahi ya estos ya sácalos para los chiles relleno ahi si estos nomas los quiero para que salgan picocitos porque a veces no salen enchiloso los los chiles como se llaman poblanos poblanos esto van aqui vamos a sacar a los peros un rato para que jueguen ahorita que esta bonito el dia y al rato los encierro no a chato todos le tienen miedo jajaja bueno eran 3 dientes de ajo pero a mi viejo ya se le cayo uno para abajo tratalo a lavar pero pues el ajo lo que sea va a sacar el ajo a ver si no se quemo no 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 lo quemo el ajo ese ya sacalo si no el ese que esta crudito metelo a ver ya ya yo voy a sacar los tomates porque ya estan miren este este le falta todavía le falta un poquito a este quedo el ultimo tomate y ahorita lo voy a meter a la salsa ya esta todo aca ya listo ya que tenemos ya todos los chiles también ahorita ya este lo voy a sacar ya acabamos y seguimos con el siguiente paso vamos y vamos pues ahi le vamos a quitar la tecata a este al ajo son 3 son 3 estan asaditos lo de ahi le voy a echar el chile y nosotros no le quitamos la tecata asi con tu y quemadito es mas sabor que que sepa pues lo quemadito siempre lo hemos hecho con la tecata ajá pues miren nosotros asi la hemos hecho siempre porque no tenemos molcajete pero si tienen molcajete pues claro que va a ser mejor le echo la sal al tanteo y asi la echo siempre con el machucador este de frijoles asi que quede bien machucadita que quede bien machucadita la otra vez la flaca agarro esta en la frema y la hice con esta pero siempre hemos usado el machucador este o con un vaso y partiendo las tecatas No, así va el tomate Pues ya cuando acabe Si las prueban, porque no están chilosos, échale más chile Y ya todo esto, dependiendo del chile, si lo quieren más picoso Menos chiles Estos fueron, ¿cuántos? ¿10 chiles? 10 chiles, no encerramos 10 chiles Por la otra vez quedó bien, quedó perrona No estaba muy enchilosa, pero no estaba así Estaba como perfecto Ahorita le voy a dar con la de esta, los que queden ahí las bolas Porque como que así sirven, ayuda a eso, a que se desbaracen Ya si o no, ahí, pues siempre la hemos machucado así, ¿no? Sí Pero ya si tienen una maquinita de estas, pues con eso A ver si nos dejamos un mocajete Voy a probar de sal A ver si me gusta Un poquito más de sal La sal está bien buena para la carne asada Y el juguito que quedó aquí en el plato este, aquí se lo voy a echar Y aquí a estas bolas le voy a dar ahorita con la de esta A mí, las pueden hacer así desde el principio, pero a mí me gusta como manzcarlas Y así siempre nos las hemos hecho así como chanqui, ¿no? Ajá Porque quede machucada, pues Así pues como está No Si les gusta más morida, pues nomás la rolen con esto o en la licuadora Ya Pero para nosotros así está bien ya Ahí está bien para mí Y me gusta hacerla más cuando los tomates están calientes Estos ya se enfriaron Sí Ya se enfriaron, pero cuando está caliente es más fácil Porque se machucan más fácil Más fácil de machucar Y así quedó la salsita Está bien buena Se la va a probar ¿Pica o no pica? Como que no pica ya después como que pica Ya como que no, pero luego ya, mira Ahorita ya me está, ya está el chorro No, pero está bien buena Uh, con el pescadito frito Y ya está, esta es la salsa que hicimos la otra vez ¿Verdad? Ajá No, está bien buena No más que la otra vez se miraba más oscura Porque se quemaron más los tomates Que estaba, estaba más oscuro afuera Y se le quemaron más Pero esta es la misma Sí, está chidado Aquí ya está bien Aquí ya tengo los chiles ya peladitos Para los chiles rellenos que vamos a hacer O que voy a hacer Ya ahorita los voy a rellenar con Queso fresco de este Yo uso del que sea Queso fresco y mozzarella Ahorita los vamos a rellenar para prepararlos Para el rato Pues ahí, aquí está mi vieja Está cortando el queso Ya lo está rellenando el chile Ella ya tiene una receta Ya hizo un video ¿verdad? Ya hiciste un video de esto Hay dos creo Dos videos de como ella hace los chiles rellenos Ella los hace diferentes Lo hacen chilito, en caldo Diferentes, diferentes estilos Yo le he hecho A mi me gusta como mozzarella y queso fresco Ya Pero ahí tengo recetas Pero si quieren ver lo que estamos haciendo ahorita Ahí está el queso, mire Ahí está rellenándolo Ahí está Está rellenando el chile Yo ahorita voy a cortar esta fruta Esta fruta la voy a cortar y picar Para la ensalada de fruta Ahí sigue mi vieja Yo te voy a chingar eso Ya ya acabamos con el live Ahora vamos a hacer una Ya mi esposa ya acabó con los chiles rellenos Están los chiles Aquí mi viejo va a hacer un arrocito No, ahorita quiero que saca el pescado Para hacerlo Oh no, lo hemos sacado Ese rápido se escongela ahorita Muchas gracias hospito S주 No, no No, no 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 Gracias por ver el video.